o estamos a esta medida mi gente aquí estamos en nuestro hermoso lugar, ahorita vamos a hacer uno de los procesos más icónicos de aquí de El Salvador, vamos a ir a ver una molienda ahí, a ver todo el proceso como hacen el dulce y a ver cómo hacen los batidos ahí también, que está en una de las moliendas, vamos a ver otra que está más adelante, aquí en este muerto lugar. Así que nos espero en este vídeo, no olviden compartir y seguirnos. ¡Ah, chula! miren mi gente aquí tenemos el trapeche miren, aquí es donde mueren la caña están bien engrasados aquí meten la caña y sale ahí el jugo, parte de atrás, aquí sale el jugo de locuela y llega hasta los peroles que están aquí adelante aquí hay gente donde sale lo molido de la caña, el jugo llega aquí en las peroles ahí, en el otro tubo se lo tira este ya lleva vicio tiene bastante vicio a los lados miren gente que comenzaba a llegar ya el caldo miren, ya comenzaron a moler aquí está saliendo, ahorita vamos a grabar allá donde está metiendo la caña aquí está saliendo, ya la caña están metiendo la caña están metiendo la caña acá está saliendo, ya va para allá aquí está saliendo, aquí está saliendo, ya vamos a comenzar si hola ahí está bien 6 caroles 6 caroles le gusta el beso los chiquillas trabajaban allí soca allí nos llega vamos a hacer comien y está al lado todo esta buena esto esta hermosa y ya siguen los otros ojalá si porque ya ha pasado ahí 3 ah como si ya vamos a ver si es caliente esta saliendo ya el bici ese lado ahí es el bici no ya de 8 perones te rotaría y la otra a la cesta ah entonces aquí está si 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 no 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 está caliente ajá ponemos los 4 estamos en la molienda miren gente aquí está jose miren jose como esta ese pan gente aquí seguimos en la molienda miren vamos a ver aquí donde le ponen fuego aquí a los hornos miren ahí están está caliente ahí miren está caliente eso miren que calor que se ve ahí adentro miren no no le ponen fuego miren aquí le ponen esto esto mismo de la caña lo ponen a secar lo hacen rollitos el bagazo y eso es lo que le ponen allí o lo ponen a secar aquí miren todo este todo este plabo que está secando vamos a ver ahí como lo meten y 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 cuando se sabe que está buena la miel cuando se sabe que está buena este ahorita ya va a empezar a a recoger y llega un lunarcito cuando está un lunar allí es el que le ando buscando en el centro si se recoge ese es en el centro ya cuando ese lunar se va perdiendo es porque ya va a empezar a dar la punta ok ajá está bien ahorita vamos a ver ya le vas a sacar va si de aquí la pasan al otro no? si de aquí se saca de ahí cuando se saca toda esa parte ya después la ponen en dos peroles para en dos peroles para sacar el humo y se bate y el batido para que? ese batido se hace no para cuando la bate para sacar el humo y que se vaya adelante ok ahorita ya va a llegar para sacar caramelos ya va a llegar punto no? caramelo este batido está en un punto que va para sacar el azúcar de pilón ahorita? ahorita así como va ya va buscando para azúcar de pilón ok todavía tiene su punto para todo eso si de allí viene el azúcar la miel del dedo la miel de dedo después? es la que se va a echar en este huacal ajá casi va a estar luego viene la miel de batido después de la miel de batido viene para sacar la el dulce el dulce el dulce de panela después del dulce de panela si usted quiere sacar de ese dulce este la azúcar que le llaman morena ajá esa lleva otro punto que ya es el ultimo punto oh después del dulce después del dulce si ajá hay que saber de cuantos años tiene que ir trabajando ya? no si yo ya hay como de diez y nueve años empece a trabajar si? ya tiene varios hay que saber bastante ese lunar ya es el que le estaba buscando en el dedo ajá la miel allí no? allí ya para ir apunteando para ver si le sacamos la miel del dedo cuando aparece esa ya está buena está todo el proceso de la molienda no no este ¿este el hueso allí? ¿aimás de aquí? esas de quitárselas a esa que quizás va a haber que volarsela si te a pararlo porque aquí si te salgan la badera por va se las tenga porque es bueno dañuelo la esa 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 ¿sí? la 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 pero es que allá la tenía y si la ponen acá el vocalito no es más fácil por ahí parece que no se le da de vuelta ahí está la miel de heredad es la miel de heredad sí, es la miel de heredad está la miel de heredad está en el punto para la otra vamos a sacar a ella caramelo ya le falta, le falta poquito la miel de heredad esta es la miel de heredad la miel de heredad ya la zaranda tiene que levantarla este es el caramelo tiene gente que puede poner esto arriba tiene que quitarle este es el caramelo esto lo llaman caramelo con el punto de la miel esta forma de caramelo esta es la miel de heredad esta es la miel de heredad para no quemar aquí la miel de heredad aquí la miel de heredad es colada ya no hay un trazo yo he probado yo aquí no se lo gusta va a caer en el trazo se va a cenar ahí se va a caer no hay media vez en la miel que toca la corada ya me queda en el bancario ya no hay media vez en la miel ya terminaron de sacarla, a mi gente le echaron agua para que se vaya enfriando para la próxima cocida ahorita ya la van a separar de todos los contenedores para poderla enfriar ahorita van a comenzar a moler otra vez para eso ahorita la van a separar de todos los contenedores para poderla enfriar ahora están batiendo, miren a ese niño de temprano ya está trabajando ya trabajos pesados me van a batir la bolsa, miren a mi gente ah, ya le contó a él esto ¿Aban Juanito? si a ella no la había tampoco no la había también quieren que yo lo he comido ayer me lo tiran para que esté bueno hasta el matrimonio después la van a envoltar, van a ver el proceso de envoltación ya le contó a él ah, ya le contó a él Si le dieron vueltas vienen entrando vueltas otra vez y botar el agua al molde. Hay gente que dice el dulce ya hecho. Una laja de dulce y esto lo envuelven en hojas de maíz en la tosa. Aquí envuelven el dulce con la tosa de la mazuerca y le ponen otra laja aquí y después la amaran con mezcate de huerta de guineo y la ponen y ya queda amarrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!